no sabemos si este grupito que viene ahí de gringo es ilegal pero yo me lo encontré en el camino a esta hora así que miren ustedes ahí ahí van como 400 en ese camión si tú tienes una ofrenda para el señor concilia que primero concuerda en mí allí recibirás la bendición y tú sentirás el verdadero amor qué tú estás haciendo todos son haitianos mirenlo ahí sí 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 Gracias por ver el video.